El fondo, en el fondo, en el fondo, que es fracaso, no es otra cosa que frustración. Es una frustración. Lo que querías que sucediera, no sucedió. ¿Y qué sucede? Pues nos sentimos frustrados. En ese momento decimos, caray, yo le puse todo el empeño y no resultó. Por más que estudié la materia, pues me tronaron. Y por más que le traté de llegar a la chava, pues no, aflojó, etc. Entonces, puedo yo seguir frustrado porque los deseos que yo tengo no se convierten en realidad. Eso se llama frustración. La auténtica derrota, la auténtica, auténtica derrota es cuando tú te das por vencido. Cuando tú dices, no más, ya no lo voy a intentar. En ese momento ya estás vencido. Esa es la auténtica derrota. Pero realmente el auténtico fracaso y la recomendación que yo les doy, jóvenes, es jamás darse por vencido. Es decir, nunca darse por vencido. Todo lo queremos light. ¿Y qué es light? Pues ligero, sin esfuerzo, tranquilo. Es más, hay quien estudia inglés dormido. En un casete ahí te está mandando los mensajes. Gimnasios para remodelarte el hardware, pasivos sin hacer esfuerzo. Te acuestas en unas camas y te hacen una fajetorapia rápida ahí, ¿sí? Y ya te van a remodelar el hardware. Entonces resulta que esa falta de esfuerzo, por eso en su página número 7, ¿qué dice abajo? Mi mayor fortaleza es la voluntad. Lo decía Albert Einstein. Más allá de la fuerza nuclear está que tu fuerza de la voluntad. Y la voluntad es la columna vertebral del ser humano. Y cada día las cosas son más light. O sea, cada día el esfuerzo nos cuesta más trabajo. Entonces hay algo que es muy importante, jóvenes. Aquí vamos a hablar un poquito más adelante de la droga. Pero antes de la droga hay un fenómeno a la que le tenemos que decir que no, ¿sí? Lo van a ver en pantalla. Ahorita va a aparecer ahí algo que es muy importante, ¿sí? Dile no, ¿a qué? A la hueva, ¿sí? Dile no a la hueva. Es lo primero que tenemos que hacer en la vida. Dile no a la hueva. ¡Ay, qué flojera! Levántate y ánimo. Y sonríele a la vida y métale esfuerzo y te cambia el ánimo. Pero caminamos con hueva. Estudiamos con hueva. Hay quien come con hueva, ¿a poco no? Te parece que se está purgando. Dice, ni siquiera eso lo hace animoso. Bueno, hay quien faja con hueva, imagínate. Ponme en la mano aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que animarnos y ponerle mucho entusiasmo a la vida, que es una palabra mágica también. Pasemos a la página número 8, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo logré o casi lo logré? ¿El éxito? El casi, casi. ¿Se acuerdan del casi? Casi, casi me la lijo. Casi, casi lo paso matemáticas. ¿Habrá alguna diferencia entre 5.9 y 6? Por un gol eres campeón del mundo. Por uno solo. Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, recuérdenlo para siempre. Triunfar no es lo más importante. Es lo único. Lo demás es mediocridad. Todo lo que hagamos en la vida es para ganar. Cualquier cosa que hagas en la vida, vas para ganar. Vas a hacer un contrato, un programa de radio, vas a hacer un programa de televisión, vas a hacer gimnasia, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Todo, todo es un solo objetivo. Triunfar. Nacimos para triunfar, no para ser fracasados. Ni mediocres. Tenemos todo para triunfar. Lo que tenemos que hacer es, de verdad, darlo. Miren, hay algo que es muy importante. En la cultura latinoamericana, tenemos, sobre todo los latinos en todo el mundo, pero en Latinoamérica se acentúa más, tenemos una cultura pedinche. ¿A poco no? Siempre estamos pidiendo. Eh, digo tu tío, pídele, 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 pídele. Y hay una gran diferencia. Los triunfadores no piden, ofrecen. Esa es la gran diferencia. Somos una oferta. Un triunfador va a ofrecer, no va a pedir trabajo. Fíjate la diferencia. El que va a pedir trabajo o al que va a ofrecer, yo le vengo a ofrecer mi talento, mi honestidad, mi ética, mi responsabilidad. No, te atrapan con una red, que no se vaya este güey. Todos llegan a pedir. Y este llegó a ofrecer. Fíjate la gran diferencia. El amor será un pedido o una oferta. Es una oferta. Pues, ¿qué ofreces? A ver, ¿cuál es tu oferta? Entonces, ¿qué necesitamos aprender? A ofrecer. Es algo que es muy importante. Si le ofrecemos lo mejor a la vida, la vida nos da lo mejor. Por favor, vamos a trasladarnos con la imaginación. A los castillos de la Loire, alrededor de París, estamos en el siglo XV, y hay un mediocre de esos que existen en todas las partes del mundo, acostado, rascándose la panza y lamentándose de su mala suerte. Es que mis padres no me dieron. Es que nadie me quiere. Es que soy víctima de las circunstancias. Es que así es la vida de dura. Es que desde chiquito me dijo, mami, esto es un valle de lágrimas. Y de pronto velo lejos una carroza y dice, a la mejor, es la carroza del rey. Si el rey toma esta vereda y me ve tan deprimido, seguro me entrega su bolsa de oro. Y si me entrega su bolsa de oro, seguro que me hago rico. Para buena suerte del mediocre, era la carroza del rey. Para buena suerte del mediocre, tomó esa vereda. Para buena suerte del mediocre, ordenó detener la carroza. Y se apeó el rey. Dijo el mediocre, ya la hice, caray. Pero el rey vio algo en la mirada de este hombre. Y en lugar de sacar su bolsa de oro, puso una rodilla en el piso y le pidió limosna al mediocre. El mediocre no lo creía. Dice, no es posible que el rey en persona me esté pidiendo a mí. Que estoy todo jodido. No es posible. Y el hombre, inmediatamente desconcertado, abrió su bolsita de monedas. Hizo una escultación digital. Lo hemos hecho, ¿no? Cuando te piden limosna, que haces un análisis digital a alta velocidad. Y saca la moneda más jodida que tenía, la más chiquita. Y se la entrega al rey. El rey la gilata, se sube y se va. El hombre llega a su casa, bueno, no, 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 en un desasosiego enorme. Saca su bolsa furioso, la avienta sobre la mesa. Y se abre la bolsa y salen todas las monedas. Y exactamente la idéntica que le había entregado del mismo tamaño al rey, convertida en oro. Dice, pendejo. Si le hubiera entregado toda la bolsa, toda la bolsa sería de oro. ¿Qué significa esta metáfora? Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Le ofreces tu esfuerzo, tu entusiasmo, tu entrega, tu dedicación. La vida te va a pagar así. Todo en la vida, señores, todo en la vida tiene un precio. ¿Quieres tener un buen cuerpo? Tiene un precio. Hacer ejercicio, ponerte a dieta, aplicarte DDT todos los días, dejar de tragar, todos los muy importantes. Entonces, obviamente, ¿qué vas a adelgazar? ¿Quieres un coche? Tiene un precio. ¿Quieres tener una pareja, una relación fenomenal con tu pareja? Tiene un precio. Obviamente, todo en la vida tiene un precio. Y eso hay que pagarlo. Págale la colegiatura a la vida. Esa frase, escríbanla, por favor. Pagar la colegiatura a la vida. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Paga la colegiatura a la vida. Y vas a tener una vida extraordinaria. Por eso, al final de su página número 8, ¿qué dice? Ofrecer para recibir. ¿Cuál es la cosecha de una buena propina o de un mesero? Y te da alerta y amable. No sabes. Al final, ¿qué? Se aflojas el cuerpo, no hay más. Le das una buena propina porque te ofreció un buen servicio. Entonces, si tú quieres cosechar, aprende a ofrecer. Queremos recibir mucho, vamos a aprender a ofrecer. Y el amor y la vida es una oferta. Página número 9. ¿Qué significa entusiasmo? Cuando Dios habita en ti. Entonces, una persona entusiasta, ¿cómo es? ¿La risa se contagia, sí o no? Sí. ¿La gripa se contagia? Sí. ¿El mal humor se contagia? Sí. ¿La alegría se contagia? Sí. Eso. Los alumnos colegios. Señores, algo que es muy importante. No hay, habíamos quedado que no hay gripa de la buena, ¿sale? Todo lo patógeno, todo lo que enferma, se contagia. Y en caso, la risa, la alegría, el entusiasmo, escuchen bien, no se contagia, se irradia. Es como un sol. Es cuando llegas a una fiesta, ¡ay, qué bueno que llegó fulán! Todos estaban aplatanados, ¿a poco no? Nada más llegó aquel tipo y ¡ay, todo el mundo se alegró! ¿Qué sucede? Es luz. Es ilumina, es una persona que irradia. Entonces, por supuesto, el entusiasmo, por supuesto, que es algo que la risa no se contagia. Se irradia. Voltense a ver y sonrían. Sonrían, voltense a ver y sonrían. ¿A poco no les cambió el humor? Y nada más de ver una sonrisa, ¿eh? Para ser jetón, ¿qué se requiere? Pues quédate como estás. O sea, ni le muevas. ¿Conocen gente ordinaria? ¿Sí? ¿Cómo es la gente ordinaria? Corriente, ¿sí? Pasa desapercibida. Vulgar, tal vez. Gris. Pues sí, o sea, como que no le percibes mucho, ¿sí? Ahora, ¿conocen personas extraordinarias? Un extraordinario, cualquier cosa extraordinaria es fuera de serie. Es única. Es diferente. Se hace notar. Se siente su presencia. ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Cinco letras. Ordinario y extraordinario. Cinco letras. Extra. Escriban la palabra ordinario y pónganle abajo la palabra extraordinario. ¿Dónde está la diferencia? El extra. Son cinco letras, el extra. Y el extra no es otra cosa que agregarle valor a todo lo que haces. Vas a hacer el almuerzo, agregale un extra. Vas a invitar a comer a tu pareja, agregale un extra. Sé más amable, sé más atento, sé más alegre. Agrégales extra a la vida. ¿Quién desea tener una pareja extraordinaria? Todos. Ya de vulgares y corrientes y comunes, estamos hartos. ¿Quién es el extraordinario? El que da tres por uno. Tres por uno. Da mucho más de lo que recibe. Pero mucho más de lo que recibe. No es reactivo. Le mientan la madre y dan las gracias. Le dice, gracias. Ya te acordaste de mi mamá. Le dice, gracias, gracias. Es que no es reactivo. Tú me mientas la madre. ¿Y por qué te la voy a mentar yo? En alguna ocasión, al hacer una crítica muy severa de uno de los intelectuales mexicanos, muy grueso, entonces llega la revista Expansión y me dice, ¿y usted qué opina de fulano de tal que lo critica mucho? Le contesté, yo admiro su intelecto y su forma de escribir. Eso no me autoriza para criticarlo. Y al que él me ofenda, problema de él. No es problema mío. Lo decía Marco Borelio. Si tú no te das por ofendido, no existió la ofensa. No existió la ofensa. Es que te dijo, no es que, pues qué bueno. Por lo menos me recuerda, me tiene presente el güey. Pero es muy importante ser extraordinario. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es excederse. La excelencia viene de ese vocablo tan sencillo, excederse. Es el restaurante que se excede haciendo el bien a sus clientes. El hotel que se excede atendiendo a sus huéspedes. Porque se excede con la bata de baño, con la rasuradora, con el secador de pelo, y el chocolatito en la noche, la almohada, la chica que lleva... Ah, no, eso no. Son excesos, ¿no? Entonces te vas excediendo en la vida y entras al mundo de qué? De lo extraordinario. Cualquiera puede lograr la excelencia. Taxista, taquero, camarera, telefonista. En cualquier función, haz por favor, escuchen bien la magia de lo que les voy a decir. Haz de todas tus actividades ordinarias, rutinarias, de todos los días, haz de cada una de ellas una acción extraordinaria. Agrégale el extra. Esa parte adicional. Vas a ver qué mágico, ¿eh? Haces magia con la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás dando un valor agregado, estás agregándole valor a cada acción que tú estás logrando. No se imagina lo que puede hacer una sonrisa. Puede salvar una vida. Sonreír. Sonríe al despertar, te dispondrá tener un día de éxito. Sonríe al saludar. Obsequiarás alegría a los demás. Sonríe al trabajar. Disfrutarás tus responsabilidades. Sonríe al ordenar y tu gente más fácilmente se dejará conducir. Sonríe al servir. Enriquecerás todo lo que haces por los demás. Sonríe al preguntar. Eso te facilitará las respuestas. Sonríe al hablar. Hará más grata tu presencia. Sonríe y embellecerás tu rostro. Será una señal para atraer la atención de aquellos a quienes amas. Y si ante la adversidad te atreves a esgozar una sonrisa, tu espíritu se enoblecerá. Recuerda siempre. Para dar rienda suelta a tu alegría, la expresión más sublime de tu alma será tu sonrisa. El inconsciente colectivo mundial es ser pesimistas. Solamente lo malo es noticia. Cuando toda la creación es una manifestación virtual del triunfo. El aroma de una flor, un amanecer, la inmensidad del infinito, la tibieza del mar, el crepúsculo, un atardecer, en fin. La suprema manifestación que es el nacimiento de un ser, el triunfo de la vida. Solamente el ser humano que posea la sabiduría sabrá apreciar el milagro de la creación. Y en manifestación de agradecimiento podrás saludar cada día con una sonrisa. ¿Cuál es el secreto para ser siempre joven? El secreto de la eterna juventud, ¿cuál es? Soñar. Por eso en esta reunión habemos algunos viejos jóvenes. Y hay muchos jóvenes que ya están viejos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es impresionante. Pero el soñar, bueno hay gente, claro yo entiendo. Hay tres elementos según la religión budista, el pensamiento budista. Hay tres elementos que jamás podrás evitar en tu vida. Número uno, la vejez. Número dos, la enfermedad. Y número tres, la muerte. Esos tres elementos nunca los vas a poder evitar. En donde te los puedes. Son capítulos que no te los puedes saltar. Para no envejecer nunca, no dejes de soñar. Sigue soñando. Sigue creando. Por eso me da un placer enorme cuando veo a mis amigos, compañeros de hace muchos años. O sea, de conocernos, no sé, 20, 25 años o más. Y que me los encuentro en una sala de conferencias. Me emociona. ¿Por qué? Porque seguimos en esa dinámica de seguir soñando. Niñando. ¿Por qué? Porque seguimos en esa dinámica de seguir soñando. No es... Para nosotros, para los que soñamos, la muerte va a ser una sorpresa. No tiene sentido. Por eso es la gran importancia, señores, de... ¿Cuál es el secreto para ser siempre joven? Los sueños. Eso es fundamental. Pregunta abierta. ¿Creen en la buena suerte? ¿Existe la buena suerte? ¿Qué es destino? ¿Cómo lo habíamos definido? Acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control. Por ejemplo, naciste en Buckingham, la familia real inglesa. ¿Cómo se diría eso? Pues buena suerte. Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Ah, naciste en Sierra Leona, en África, 24 años de longevidad. Mala suerte. ¿Sí? Llegaste un día después del huracán. Buena suerte. Llegaste un día antes del huracán. Mala suerte. Entonces, bueno, está tu coche allá afuera. Y le cayó una rama ahorita. Pues mala suerte. O sea, existen acontecimientos circunstanciales que nos favorecen o que nos desfavorecen. Sí existe la buena y la mala suerte. Pero ahora bien, George Washington decía, de cada 10 circunstancias de buenas certes favorables, tú las puedes producir. ¿Quieren que les dé la receta de la buena suerte? ¿Quieren que salgamos suertudos? Me traen los colmillos de tiburón y los dientes de no sé qué, el chupamirto disecado. Para tener buena suerte. Número uno, programarse. Te tienes que programar. En las mañanas piensa que te va a ir muy bien. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Prográmate para que te vaya bien. Que no te lata todo lo malo. Esos son miedos fabricados. Entonces hay que programarse, ¿qué? Que nos va a ir muy bien. Fuera fantasmas. Es que me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar. O sea, tranquilo. O sea, tenemos que programarnos para que nos vaya bien. Número dos, buscar. Solamente el que busca encuentra. Yo salgo a buscar trabajo, lo voy a encontrar. Salgo a buscar cliente, los voy a encontrar. Salgo a buscar pareja, la voy a encontrar. Pero si no busco, ¿a qué los voy a encontrar? Estoy como el billete de lotería, ¿no? Ni billete tengo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues buscar. Es el tipo que se levanta tempranito, su vecino lo ve que se va a las 5 de la mañana y se va a trabajar. Se la pasa todo el día trabajando y en la noche llega y le enseña a su vecino un blog lleno de pedidos. ¿Y qué dice el vecino? Qué buena suerte tiene este pendejo. ¿A poco no es cierto? Y como todos son pendejos, aquí en México todos son pendejos y en muchas partes de América Latina, cojudo, boludo, hablo para todo internet. ¿Por qué? Porque ya viste qué coche trae ese pendejo. ¿Ya viste qué vieja trae ese pendejo? Y con esa cara, mira nada más. Buena suerte. Lo atribuimos a la buena suerte. El que busca encuentra. Número 3, prepararse. ¿Por qué? Si yo salgo a buscar ahorita un coche barato y me lo encuentro, pero no traigo la plata, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mi falta de preparación. Se me fue la oportunidad. Llego a Guadalajara, a una convención de gente nueva. En la noche me dan una cena de agradecimiento y me ponen de compañera de mesa, Miss Universo. Pues ya me tocaban. Me lo merezco. Pero no iba preparado. Llevaba a mi vieja del otro lado. Entonces, la buena suerte se me fue. Entonces, señores, por eso decía William Shakespeare, decía, yo siempre tenía la sensación de que algún día, fíjense bien lo que decía William Shakespeare, yo siempre tenía la sensación que algún día iba a hacer algo, algo extraordinario, que lo empezaba a hacer o nunca lo iba a hacer. Más vale que lo empecemos a hacer hoy. No esperemos a que la vida nos recompense. No esperemos cosechar donde lo hemos sembrado. Desde hoy vamos a hacer lo extraordinario. No esperes a cumplir 30 años, 40, 50, 60, 60, 60, 60, 60. Va a ir la vida. Hay que triunfar a los 15, a los 17, a los 25. Hoy es día de triunfar. Hoy es día de éxito. Hoy es día de grandes lobos. Hoy tenemos que ser un día triunfador. No esperemos el epitafio al estilo griego, que ellos decían que la felicidad última es que si tienes una buena muerte. Pues no. La verdad, ¿quién quiere ser feliz así? Yo, 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 me quiero morir hoy. Pues no. Entonces, si tienes una muerte plácida, fuiste feliz en la vida. No es cierto. Hay que ser felices el día de hoy. Por eso, al final de su página 10, existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así dicen. ¿Por qué son importantes las convicciones? Pregunto. ¿Tenemos las mejores convicciones? ¿O por ahí tenemos algunas convicciones que en lugar de facilitarnos la vida, no la estropea? Imagínate a mamá diciéndole a Jaimito, desde que tiene uso de memoria, hijo mío, esto es un valle de lágrimas. Venimos a este mundo a sufrir. Luego lo llevan a misa con el padre y dicen, ¡Naciste culpable! ¡Lo pagarás con el sudor de tu frente! ¡Porque Adán se comió a Eva! Entonces, yo tengo que pagar los pecados de que se comió la torta a este güey. Esas son convicciones que te hacen discapaz. Te hacen incapaz. ¿Qué necesitamos cambiar? Convicciones. Si tú te convences todos los días que naciste para triunfar, que eres una persona alegre, que eres una persona optimista, esto se llama neurolingüística. Haces una supercarretera neural. No es conductismo light. No es conductismo light. Está comprobado científicamente. Si tú ahorita te propones, fíjense, un día tiene 1440 minutos. Proponte cinco minutos al día, en diferentes partes del día, en tener un minuto sonriendo. Sonriendo. Agantando. ¿Qué te ríes, pendejo? ¿Sonrí? ¿Qué va a suceder? Se te va a hacer en forma inconsciente. La sonrisa a mucha gente se le ve rara, porque siempre la hemos visto jetona. Pero ¿qué necesitamos? Sonreír, sonreír. Es un sisma. Porque lo normal, ¿qué es? Con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, con tal pesadumbre, ¿cómo te atreves a sonreír, pendejo? Entonces tenemos que aprender a cambiar los estados. Entonces, por favor, vamos a hacernos este propósito de hacer supercarreteras neurales. Hacer hábitos nuevos, convicciones nuevas, y convéncete, naciste para triunfar, convéncete, naciste para ser una persona feliz, convéncete, convéncete para ser una persona alegre, convéncete a ti. ¿Qué debo de hacer yo por mí mismo? Repetir, repetir, repetir. Hasta que logre, ¿qué? Creérmela, que yo me la crea, que yo me crea lo que me estoy diciendo. Por eso, al final dice, convéncete, la página número 11, naciste para triunfar. ¿Por qué existe el mal? Y no quiero que me contesten la pendejada de que existe el bien. O sea, no, 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 no. Porque esa ya me la sé, esa ya me la sé. O sea, sí, sí. Todo el mundo dice, ¿por qué existe el mal? Ay, porque existe el bien. ¿Por qué existe el mal? Señores, existe el mal. Les voy a dar una metáfora. Como en todo clásico cuento de ovejas, la oveja se extravió. Como todo el clásico cuento de ovejas, salió el pastor. Como en todo el clásico cuento de ovejas, llegó el lobo. Como todo el clásico cuento de ovejas, llegó el pastor, ahuyentó el lobo y regresó, como en todos los cuentos de ovejas, al corral. Y ahí dejó a la oveja, pero a diferencia de todos los cuentos de ovejas, dejó la puerta abierta. Conclusión, la libertad del ser humano. O sea, Dios nos da la libertad. Haz lo que quieras con tu vida. Yo no me voy a meter en tu vida. El primer mandamiento de Dios para Dios es, respetarás la libertad de todos los seres humanos. Pueden utilizar su talento para crear la penicilina o también para hacer cámaras de gases. El talento es el talento. Y es tuyo. Y por supuesto, esa es la famosa libertad. Eso es lo que significa la palabra libertad. Si hay algo que es mágico y misterioso en la creación de Dios, es la libertad. Dios pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? Perfecto. Sin maldad. ¿Por qué a Hitler no le mandó un infarto? Solamente el que es libre se puede comprometer. ¿A ti te gustaría que te tuvieran que amar o te quisieran amar? Una cosa es tener que hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Dos cosas diferentes. Entonces, obviamente, Dios, Dios dice, yo quisiera que me quisieran. No me que tuvieran. ¿Y como para qué sentido tendría la creación? ¿Qué sentido tendría la creación si no existiera la libertad? Entonces, la libertad existe porque realmente es un compromiso y es un compromiso de vida. Vamos. ¡Suscríbete al canal!